Buenas noches, tal como estaba previsto, arrancó hoy el pago del IFE en la zona del hipódromo de Tucumán. Los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia que percibieron hoy sus ingresos se agolparon desde temprano en las puertas del hipódromo. De hecho, a dos horas del momento previsto para que se habilitaran los cobros, la mayoría de las personas que tenían turno para hoy ya se encontraban en la institución situada en el parque 9 de julio. Atención, para mañana van a cobrar aquellos cuyo último número, terminación del documento, es 0 y cuyos apellidos comienzan de la M a la Z. Está claro, esto será al mediodía también en el hipódromo. Y otro tema importante también que tiene que ver con la pandemia. Los comerciantes tucumanos comienzan a pulir los detalles para la reapertura de los locales. Horarios de atención al público, metodología de trabajo, cantidad de personas en el salón y parámetros de higiene y seguridad son algunos de los puntos en los que los propietarios, el gobierno y el gremio buscan ponerse de acuerdo para que se levante las persianas luego de casi 50 días. Los comercios abrirían el próximo lunes en Tucumán. Sigan informados por la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias y buenas noches.